hola mis queridos amigos para el galeto de hoy voy a preparar dos bolsas de carbón tres kilos y medio de muslos sin cadera y 800 gramos de cerdo voy a preparar los muslos cortando en dos pedazos y el cerdo en trozos chicos también pueden usar panceta pero yo en este caso no tengo así voy a usar cerdo también queda rico le hago unos pequeños cortes en los pedazos de muslo para poner el ajo sal a gusto tomate usaré dos cortados tipo juliana pero grueso morrón dos grandes también los corto en trozos para ubicar en el espeto no deben caer igual que la cebolla usaré dos grandes y el ajo a gusto lo voy a dejar reposar luego preparo y limpio tres espetos y ubicaré un trozo de polio asegurándome para que no caiga luego el tomate el morrón la cebolla y el trozo de cerdo y así hasta ubicar a todos y cortar los sobrantes como piel del muslo miren ya están todos ubicados lo voy a llevar a la parrilla esta parrilla tiene dos posiciones le voy a colocar en la primera posición y con mucho cuidado hasta que toste bien de un lado de una hora y media ya estará listo este es el momento de dar vuelta girar para que se toste abajo y mi galeto ya le puse en la última posición que sería bien bajo vamos a probar si esto está en la cámara gas miren esto espectacular nuestro galeta está súper y listo para servir si le gustó mi vídeo pueden compartirlo pueden dejar sus comentarios y hasta la próxima receta chau chau